Hola, usted tiene que madurar, usted tiene que entender, usted tiene que aprender a sacar lo precioso de lo vil, usted tiene que animarse a hablar de Cristo. ¿Qué va a esperar 20 años a que Cristo venga para hablar de alguien, cuando ya sea demasiado tarde? Estamos perdiendo demasiado tiempo, Iglesia. Estamos entreteniendo nuestra vida, Iglesia. Estamos entreteniendo nuestra vida en demasiadas cosas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, por la locura, por la locura de la predicación. Es una locura la predicación de la palabra de Dios para muchos. Es una locura. Pero los que están destinados para la salvación, cuando lo oyen, algo cambia dentro de ellos. Pregúntense ustedes mismos, ¿por qué no hablan de Cristo a nadie? ¿Por qué ustedes que tienen tiempo libre, por qué no hablan de Cristo? ¿Por qué no hacen obra personal? ¿Por qué no lo hacen? A ver. Contesten. ¿Por qué no hacen obra personal? Ustedes que tienen tiempo libre. Los que no están trabajando. No me pongan la excusa de la tarea de la casa, porque Dios es capaz de prenderle fuego a la casa. Ahora que no tienen casa, Dios les va a decir, bueno, ahora sí tienen todo el tiempo, ya la casa no va a ser un problema. Porque no es cierto, yo también tengo casa y tengo más hijos que ustedes y más responsabilidades que ustedes. Y en la mañana, cuando uno se ordena en la mañana, uno hace todas las tareas, tiene toda la tarde, todas las tardes. Tiene toda la tarde, todas las tardes. Pero ¿por qué no hacen la obra que tienen que hacer? ¿Por qué no salen a servir al Señor? ¿Por qué no salen a hacer visita? ¿Por qué no salen a ganar almas para Cristo? ¿Cuál es la motivación que les falta? Que caiga un meteorito y mate cien mil personas, entonces sí. No nos estamos motivando. Busco una hermana que sea adoración. Me dice la hermanita que siempre vende torta frita, dice, ay, yo voy a buscar a hermana que sea adoración. Sí, pero para vender torta frita, le digo, entonces eso no sirve. No buscan hermana adoración para vender torta frita, es para el mundo espiritual, para atacar las tinieblas, para llevar las palabras. La Biblia no habla de torta frita de vida, habla de pan de vida. Si la invita hermana, vamos a torta frita, le digo, no. ¿Pero por qué? Bueno, una vez por semana puede ser, pero yo no puedo. No, hay que algo más importante. Pero estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de irnos para el cielo. Entonces nosotros tenemos que entender. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo, para los gentiles una locura. Más para los llamados judíos, más para los llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo es poder de Dios a los llamados. Ahora, yo no sabía que yo era llamado y escogido hasta que alguien no me habló. Yo no lo sabía. Yo buscaba, pero no sabía qué. Yo me metí en los Hare Krishna, yo me metí en los mormones, yo me metí en los guzmandistas, yo me metí en los católicos, yo buscaba, pero no sabía qué. Porque yo veía a Dios de todos los colores y en todos los lugares me decían que estaba Dios. Y a veces me iba a la rambla a estar horas y horas y me tentaba al río. ¿Cuánta gente hay que anda buscando que simplemente le hables lo que ya sabés, con sólo lo que ya sabés, que Dios es un solo Dios, y que Jesucristo es uno solo, y que el Espíritu Santo es uno solo. Que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y Dios nos hizo su imagen y semejanza, pero que vino Dios primero a tratar con los patriarcas, luego vino el Espíritu Santo a tratar con los profetas por medio de Israel, anunciando la venida del Mesías, y como fue fracasando el hombre por no obedecer, vino él mismo en persona y vino su hijo. Ahora su hijo se fue y envió al Espíritu Santo, y ahora se terminó la obra de Dios. Todo el que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios lo sella para Dios, porque él pronto lo va a levantar para arriba. Eso es todo lo que tiene que decir. Ordenen las cosas que usted ya sabe. Ordenenlo en la cabeza de la gente, la gente no sabe. La gente quiere que le ordenen la cabeza, que le hablen. Y luego que hable cinco días, minutos, entonces sí, denle un folleto, acá está la dirección, y aquí hay un pensamiento. Pero se tiraron cuántos folletos. Usted me dice, bueno, pero algún día va a dar frutos. Sí, puede ser que sí. Mi esposa se ganó con un folleto. Pero ese folleto lo llevó a la campaña, lo llevó a la plaza. Y de siete días, tuvo seis días, cinco días, ahí escuchando la palabra, y luego marchó a la iglesia, con toda su familia. Un folletito. Pero si usted lo da, y no habla, ¿cómo van a saber? Por eso yo les digo, no le diga a la gente, ah, sí, vamos a la iglesia, mirá que la iglesia te cura, mirá que la iglesia te sana, y viene a la iglesia, y no reciben nada. ¿Por qué? ¿Por qué no están preparados? Usted tiene que evangelizarlos, usted tiene que hablarles, tiene que prepararlos. Usted puede hacerlo, cada uno de ustedes puede hacerlo. Cuando les habla, de quién es Dios, quién es Jesús, quién es Espíritu Santo, quién es la palabra, que hay una condenación y una salvación. Y luego cuando vienen a la iglesia, ellos aceptan a Cristo, se oran por ellos, se sanan, y usted luego los sigue visitando. Entonces usted se vuelve un discipulador, y esa personita es su discípulo, ya sea un niño, ya sea una niña, es su discípulo. Y lo deja en la iglesia, cuando ya empieza a venir solo, cuando ya viene sola, ya la persona que saca el palito al lado, que es usted, ya no tiene que sostenerlo, ya se sostiene solo, va solito a la iglesia, busque otro. Pero nadie hace caso. Ni hay que juntarse, pero no para ganar alma, nos va a ser una vergüenza. Delante del Señor va a ser una vergüenza. A veces nosotros decimos, pastor en esta ciudad ya se evangelizó, no sé cuántas veces, ¿sabe la cantidad de juventud que ha nacido entre esa última evangelización y esta otra? ¿Sabe la cantidad de gente que hay que no conoce al Señor? ¿Sabe la gente que está cambiando de domicilio, y que van, y que vienen, y que van, y que vienen? Le sacaron dos fotografías a la camioneta para ponerla a la venta. Así que en algún momento se van a quedar sin camioneta. Porque yo voy a invertir ese dinero en un programa de televisión. y voy a salir a la una o a las dos de la mañana para aquella gente que está buscando y no saben qué. La camioneta vale 20 mil dólares porque está hecha nueva el motor, está entera. Se le hizo el motor, se le hizo todo ahora. Está, la camioneta quedó cero kilómetros. El mecánico me dijo, lo más bien pida 20 mil dólares porque nadie la chequee, quien la chequee, van a encontrar una camioneta y está nueva. Quedó cero kilómetros. Se le hizo todo, el motor, todas las piezas originales japonesas, se le hizo el turbo intercóler y se le hizo la bomba de gasolina. Entonces se puede pedir 20 mil dólares. Pero si la vendo por 14 mil dólares, la dejo por 14 mil dólares. Porque yo sé que mi Cristo está a las puertas, ya está a punto de regresar. Y yo no puedo estar con 20 mil dólares ahí amontonado cuando la gente se está perdiendo. He mandado a chequear cuánto sale esta casa si la vendo entera. Y me dieron un precio. Con 160 mil dólares se puede. Se puede pedir por todos estos 160 mil dólares. Yo lo vendo, señor. Yo lo vendo y me alquilo cualquier localcito en el calle Uruguay, en el calle Artiga, en cualquier lugar por 10 mil pesos por mes. Yo lo vendo y pongo ese dinero a trabajar para el Señor. Porque a mí lo que me interesa es que la gente conozca a Cristo. Ahora, si la iglesia, que son ustedes, no hacen obra personal, yo voy a vender lo que tengo en mi mano para ir a la televisión y hacer obra personal. ¿Están entendiendo? Porque si esto viene, el anticristo se lo va a quedar. Si Cristo viene, el anticristo se va a quedar con esa camioneta. Y lo que yo quiero no es haber trabajado para el anticristo, sino para que la obra de Dios se haga. Ahora, ¿qué dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Recuerden, la gente está buscando sabiduría, pero Dios desecha la sabiduría. La gente está buscando un pastor que hable elocuentemente, pero Dios desecha la elocuencia. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Ah, viene un apóstol de México, me decía en Montevideo, ¿quieren venir a verlo? Digo, no, yo no creo en apóstoles. No seas así, cosas que la Biblia dice. No, no, yo no creo en apóstoles. No, no, si acá en Uruguay hay 86 apóstoles y y el 90% del Uruguay no se convirtió a Cristo. Y Cristo agarró un solo apóstol y convirtió a toda Europa para Cristo, con uno solo. Dame un solo apóstol que sea verdadero y mira, América del Sur se cae de narices frente a Cristo. América del Sur se cae. Porque un apóstol solo, solo un apóstol solo con la unción de un verdadero apóstol hace milagros y maravillas y va donde el Espíritu Santo de Dios lo lleva. Es como el viento. Oye su sonido, no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero acá en Uruguay hay 86 apóstoles registrados. Imagínese aquello. Ayer me llamaron de Haití de vuelta y ya dije, ya no quiero ni contestarle porque recién se me cae la ficha. Apóstol dice el nombre. Es apóstol y sin embargo me quiere entregar a mil a seis iglesias. Dice, pastorela usted. Háganla un anexo de su iglesia. Y digo, ¿y para qué sos apóstol entonces? Y ya ni quise hablar. Digo, no hermano, quédese tranquilo, estamos orando, la iglesia está orando. Cuando Dios nos muestre lo voy a llamar. Pum, corté. Porque ellos saben que el pastor Márquez de acá de Monteverría se llevó un grupo de gente y un grupo de médicos y de arquitectos y armaron un lugar para cien niños de cero. Pusieron toda la plata de ellos y armaron. Pero claro, el pastor Márquez con el Benaca y con la iglesia que tiene le entra lo más bien lo más bien dos, tres millones de dólares por año en su iglesia. Está entrando 150 a 200 mil dólares por mes en la iglesia. Por mes 200 mil dólares. Saca por año dos o tres millones de dólares. Por supuesto que le sobra dinero para hacer obra. Y con el dinero usted hace obra pero no significa que en esa obra esté Dios. Porque no es hacer sino ser. Si yo tengo mucho dinero y hago y hago y hago y no está aquel que es el principal dígame ¿de qué me sirve? ¿Entonces dónde están los pobres en el reino de los cielos? Si solamente los ricos pueden ir. Si solamente los ricos pueden hacer. Quédate ahí mi querida por ahí atrás. aprendió del maco ahora viene para la mesa. Si yo tuviera dinero por ejemplo para hacer toda esa obra pero no estoy en la presencia del Señor dígame de qué me sirve. Ahora ustedes no tienen dinero pero tampoco van a la presencia del Señor dígame de qué sirve. Porque si usted no tiene dinero pero va a la presencia del Señor la presencia del Señor hace la obra ¿o no? Hace la obra y entonces usted dice ¿para qué quiero el dinero? si yo me pongo a predicar y el Señor trae la sangre y las almas se salen y se reciben y es un gozo tremendo la alegría que hay ¿de qué sirve el dinero? Si uno se pusiera a sanar a los enfermos ¿qué sucedería? Unos creerían otros no creerían otros dirían les pagan otros no les pagan otros dicen es mentira no estaba muerto nada es mentira no estaba paralítico nada y todo el mundo se ha dado un montón de comentarios solamente lo sabe la persona que recibió el milagro y su familia ahora nosotros vamos a hacer la obra para ponernos a pensar en lo que los demás dicen ¿cuánto se entreteja y se maneja en la obra de Dios? no por Dios sino por la carne que el diablo usa y a los carnales que el diablo usa y a la carne que el diablo usa el diablo usa la carne y a los carnales entonces ¿hacia dónde se va la gente? la gente se va al que tiene una elocuencia al que tiene una apariencia no importa si el pastor es casado dos veces tres veces pero como habla bien dice es más suave cuando habla es pelado pero usa una peluca pero es suave ¿y qué gana con lo suave? ¿qué gana con lo suave cuando aquel le pega a su mujer? ¿qué gana con lo suave cuando la novia anda acotándose con el novio? ¿qué gana con lo suave cuando aquel miente los diemos y la ofrenda? ¿qué gana con lo suave cuando aquella persona es lujuriosa y todo con la suavidad no cambia a nadie es amontonar gente pero el cementerio también amontona gente ¿cuántos hay ahí adentro? ¿sabes cuántos hay guardados ahí adentro? un día sería lindo ir al cementerio y preguntar ¿cuántos hay aquí guardados? bueno el cementerio tiene capacidad para 60.000 ¿y cuántos hay ahora? y capaz que hay 70.000 hay 10.000 metidos en el pozo ahí nadie los reclama los tiran para allá adentro no es amontonar porque los cementerios también crecen pero ¿qué hay ahí? muerte el asunto es crecer de la mano del Señor el asunto es caminar con la mano del Señor ahora el que camina de la mano del Señor no diga que camina de la mano del Señor si termina haciendo lo que se le da la gana con su vida ¿cómo es posible que hay gente que dice que creen en el Señor pero hacen lo que quieren? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede pasar? yo ¿por qué cuando yo me convertí a Cristo? pregúnteselo a mi padre espiritual que viene el domingo a predicar el pastor Miguel Suárez viene él me enseñó a ser así yo soy así porque él me enseñó él me enseñó él me buscaba y me llevaba cuatro y cinco horas en la enfermería donde él estaba y él me enseñaba me abría la Biblia me prendía la radio CX40 Radio Efeni en Montevideo dice escuchá Gigi Ávila en un programa llamado En la Noche Encuentro escuchá Gigi Ávila Carlos Anacondia Radio Colonia las dos de la mañana Radio Colonia y nosotros para que no se despierten los enfermos ahí ahí cerquita la frente nuestra casi se tocaba escuchando la radio y el evangelista Anacondia después ¿sabes qué hacíamos? poníamos un banco y echamos fuera a los demonios de los mismos enfermos llamábamos a los enfermos empezamos a morar por ellos empezamos a corjo arriba al banco echamos fuera a los demonios esa era nuestra sinagoga y él me abría la Biblia y me decía Rubén las personas que tienen temor de Dios se apartan de esto se apartan de esto se apartan de esto las personas que aman a Dios son sinceros aquí hay que respetar la iglesia Rubén uno puede ir a la iglesia a cualquier hora hay una hora para llegar hay una hora para salir uno puede hacer lo que se te da la gana hay autoridades que respetar para Dios no se le ponen excusas para Dios no hay no puedo porque él no dijo no puedo cuando fue a cargar la cruz hay muchas cosas que a vos te pagan y vos podes hacerla fíjate cuando salió el incendio tragas humo te quemas te magullas te arratas en el suelo en lo oscuro si hay vidrio si hay esto si hay sangre si hay que recen si hay gracia si hay mugre si hay estiércol si alguien hizo ensución si entras en un lugar donde la gente hizo caca en el suelo y vos te arrastras igual vos no ves nada en lo oscuro vos te arrastras donde sea con tal de hacer aquello que te mandaron hacer vos no preguntás solo obedeces y por qué con Dios no somos así por qué con Dios no somos así los soldados hacen empleadas domésticas limpian sacan mugre ajena dan vueltas colchones fregan baños ajenos limpian mugres ajenas y obedecen por un dinero y por qué nosotros para Dios somos siempre Dios de segunda mano por qué Dios siempre está en un segundo plano y después le preguntamos a Dios por qué no hay sanidad por qué no hay bendición por qué las cosas no salen por qué porque nosotros pesamos las cosas según nuestras emociones según nuestros sentidos no andamos por el espíritu andamos por lo que se nos da la gana pero somos muy maestros para reunirnos después a tomar mate y decir yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice porque me dice una cosa y dice otra ah somos unos maestros para reunirnos en casa y después criticar que el pastor se contradice vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la vida que tenemos en nuestra casa en nuestros hijos corrompiéndose ah no no lo vemos porque no queremos ver no queremos ver no queremos ver somos lo que dice con Jesús hipócritas eso es lo que somos tenemos hipocresía vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos en nuestro tronco que tenemos en la viga por eso no podemos servir a Cristo estamos siempre ocupados en nuestras tareas porque el Espíritu Santo no nos toca porque que es lo que vamos a dar que vamos a hablar a la gente de amor si no tenemos amor que vamos a hablar si no respetamos ni al pobre pastor que lo único que salgo de mi casa es a llevar a la nena a la escuela y venir acá porque no quiero que venga gente de lejos como han venido y sin embargo no hago nada y sin embargo me pelan como un plátano en sus propias casas lenguas largas se van a quedar cuando Cristo venga a buscar a su pueblo si no cambian si no se arrepientan se van a quedar porque a veces tienen tanta comezón de oír que les gusta a alguien que haga un chisme por si a lo mejor tiene razón porque no le pides al Espíritu Santo que te muestre esta jovencita que era colaboradora de la escuela dominical que no tiene no tiene dos años en el evangelio le preguntan porque no van más a la iglesia porque hay cosas que no estoy de acuerdo ah no me digas que no está de acuerdo yo le dije y tú le dijiste no me digas no me digas que con apenas dos años ya podés cuestionar a un hombre de 30 años que pagó su precio en el Uruguay y por fuera del Uruguay predicando la palabra y pagando un precio y no tenés dos años en el evangelio y ya podés criticar a un pastor no me animas no me digas que tenés tal sabiduría no, usted se cayó la boca ¿verdad? ¿y por qué se cayó la boca? porque a lo mejor lo que esa personita dice del pastor también le agrada en su oído porque como no le gusta que le pongamos las cosas los puntitos sobre ahí a nuestra carne ya si alguien me habla mal de pastor yo me pego a esa persona no tengo la capacidad ni la madurez para decir si es exactamente lo que yo soy y exactamente lo que yo necesito es que corregirme pero yo no lo veo entonces voy a la iglesia y es como un enorme espejo que me refleja a mí pero ustedes no quieren reflejarse en eso porque aman demasiado sus vidas no pueden decir ya no vivo yo Cristo vive en mí no pueden ¿por qué? porque se aman tanto que si encuentran alguien que les habla del pastor se les pega ¿hasta cuándo no vamos a madurar? ¿hasta cuándo no vamos a crecer? ¿hasta cuándo no vamos a renunciar a nuestro egoísmo? a nuestro orgullo a nuestra soberbia eso está ahí adentro por eso el Espíritu Santo no puede fluir en nosotros porque tiene que haber una limpieza en nuestros pensamientos nuestra mente tiene que cambiar nuestra forma de ser tenemos que estar de rodillas con sinceridad y renunciar a nosotros iglesia yo tengo que considerar tengo que considerar que yo no soy perfecto yo tengo que considerar que yo no sé todas las cosas yo tengo que considerar que yo soy responsable de lo que hablo frente a otra persona porque lo que usted dice usted no sabe usted no sabe como lo procesa en su mente la otra persona por ahí la otra persona está pensando y usted no sabe usted sabe usted lee los pensamientos pues no usted no lee los pensamientos porque hay uno solo que lee los pensamientos que es Cristo y el Espíritu Santo Dios no vino con la mente de Cristo para que nosotros leamos los pensamientos porque eso el Espíritu Santo usted nunca se lo va a hacer saber porque jamás el Espíritu Santo Dios le va a permitir que usted se meta en la mente de otra persona porque si Él siendo Dios respeta el libre albedrío Él nunca te va a revelar cosas de la otra persona que con la palabra de Dios la otra persona puede cambiar además otras cosas por protegerte a ti jamás el Espíritu Santo de Dios te va a permitir que tú conozcas lo que toda la gente piensa ¿por qué? porque tú te volverías loco tú no tienes el corazón de Dios para soportar tanta basura y tanto pecado que hay adentro de la gente y todavía seguir amándolos renunciarías ay Señor yo no puedo soportar yo no puedo soportar no puedo soportar y de las cosas más locas que pueden haber que usted no se puede imaginar pasan por nuestra mente cosas audaces cosas sucias cosas vanas no se crea que aún estando acá en la iglesia todo es santidad no se crea que estando acá en la iglesia su mente es muy santita no se crea a veces usted lidia con esos pensamientos pensamientos vanos usted lidia por eso los que vienen acá al altar yo les prohíbo a las mujeres que acá en el altar vengan de pantalones ¿por qué? porque los pensamientos se cruzan como relámpagos o con escotes o mostrando los senos o apretando ropa apretada porque a quién le importa qué tamaño son los pechos de una mujer y por qué lo muestra y por qué usa ropa apretada y por qué usa pantalones la mujer a quién le importa dónde empieza su nalga dónde termina su nalga que si es piernuda si no es piernuda a quién le importa pero la mujer cuando anda de pantalón muestra todo eso y cuando anda aquí acá arriba con ropa apretada muestra todo eso la santidad es santidad es santidad y la santidad hace que la persona no ande mostrando su cuerpo a nadie se para un joven o una jovencita aquí adelante y está con el pantalón y dice ah sí pero el carnal es el de atrás pero carnal la mujer también porque pregúntenle porque se pone pantalón y por qué la raja del pantalón le entra entre las nalgas y por qué por qué porque quiere mostrar el trasero a quién le está mostrando todo entonces se pierde la santidad se pierde la pureza ahora usted dice eso en la iglesia la gente no le quiere venir más entonces vaya por una iglesia donde se puede venir de pantalón ahora cuando sea verano ya no vayan de pantalón vayan de sus pantalones líquenas miren que son transparentes se ve hasta el color de la ropa interior y entonces cuando venga Cristo es un libertinaje eso quién se va a salvar así ahora si no se explica lo que es santidad cómo la gente va a saber lo que es santidad si no se explica a la gente que debe controlar sus pensamientos y no dejar que la mente vaya para cualquier lado cómo la gente lo va a saber decirle al que está a tu lado te esperé una oportunidad para decir amén porque ya te estabas enojando con el pastor ¿verdad? ya te estás poniendo incómodo la cosa y ya estás diciendo es conmigo la cosa es conmigo es conmigo claro, claro es conmigo no se hagas problema es conmigo también porque la lucha que usted tiene las tengo yo también las debilidades que usted tiene las tengo yo también dice la que está a tu lado oe Robocop ese que está ahí pero aquí lo que sucede iglesia que la congregación la congregación si no se educa va para cualquier lado de verdad le digo va para cualquier lado iglesia va para cualquier lado y peca con la lengua y pecamos con el pensamiento y después le preguntamos Jesús ¿dónde estás? ¿dónde estás Señor? y el Señor dice yo estoy en mi mismo lugar tú porque te alejaste te alejaste en tu pensamiento y luego te alejaste en tus acciones luego te alejaste en tu comportamiento luego empezaste a dar fruto de una vida sin presencia de una vida sin Dios te alejaste no te alejaste Gracias.